Música Querido joven lazayista, te saludo con cariño, con cariño de hermano, de hermano mayor, y te felicito por el logro que hoy alcanzas. Hoy inicias un periodo importante en tu vida, una nueva etapa. Eso lo comparto contigo, también yo estoy empezando una nueva etapa en mi vida, ya que hace pocos días inicié como superior de los hermanos del Distrito Lazayista de Bogotá. Comparto con ustedes la ilusión y la alegría de un nuevo comienzo, y al tiempo, el reconocimiento de la obra que Dios ha ido realizando en cada uno de nosotros en el pasado. Gracias a sus padres, que tanto han dado de vida, de amor y de sacrificio para que ustedes se formaran. Y gracias a ellos, que un día escogieron una obra lazayista, una obra de lazaye, para que ustedes continuaran su educación y formación. Llegas a este momento con actitud agradecida ante tus padres, a quienes yo también felicito con cariño y admiración. También felicito a tus maestros, de los cuales aprendiste ciencia y virtud. Maestro lazayista, la fiesta de hoy es también tu fiesta a los ojos de Dios. Quienes enseñen a muchos la justicia, brillarán como estrellas por toda la eternidad. Felicitaciones, maestros lazayistas. También felicito a los hermanos de la Salle, mis hermanos, por haber animado esta obra educativa, que hoy entrega con orgullo a la sociedad este grupo de jóvenes, formados en los valores cristianos de la estrella que vive en tu corazón. Querido joven, mi oración ferviente a Dios para que te proteja y te guarde, para que seas persona de paz y sabiduría, para que puedas ver el mundo de ahora en adelante con ojos de amor, para que seas una persona buena, caritativa y líder al estilo de nuestro hermano Jesucristo, para que puedas descubrir la bondad en todos los que te rodean, incluso a pesar de las apariencias, y para que hagas realidad el proyecto de vida que a tu paso por esta institución has ido diseñando y comenzando a experimentar. Que Dios te guarde. Y que se haga realidad en tu vida aquello que repetimos con tanto orgullo. ¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!